Ha lanzado un programa que se llama Basta de Engaños y vamos a repartir próximamente unas cartillas de seguridad. Yo solamente voy a darles a ustedes unas recomendaciones generales para que no proporcionen el teléfono a ninguna persona. Estas llamadas telefónicas que se reciben, los delincuentes se hacen pasar por familiares, o policías, y llaman a sus víctimas y le exigen el pago de dinero a cambio de la liberación de sus hijos. Es decir, tienen una información los delincuentes, tienen una información que hasta cierto punto tiene una veresimilitud. Saben a qué hora sale la persona, saben a dónde se ha dirigido, qué tiempo se va a demorar, dónde están sus cosas de valor, y si tienen una buena información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!